¿Por qué sientes la pasión que arde siempre en tu respiración? Así igual que yo ¿Por qué tienes la ansiedad de vivir soñando en libertad? Así igual que yo ¿Por qué tienes una fe imposible de romper? ¿Por qué sientes esa luz aunque no la ves? ¿Por qué aprendes a volar aunque tengas que caer? ¿Por qué sabes que no hay ya nada que perder? Por eso tú me salvarás, me guiarás, me sanarás si caigo alguna vez Tan solo lléname la fe y sanaré Por eso yo te cuidaré, te esperaré Vigilaré que tengas que beber Cuando tu amor muera de sed Y te amaré, y te amaré Porque sabes que el amor Es lo que hace a un hombre algo mejor Así igual que yo Porque tienes una fe imposible de romper Porque sientes esa luz aunque no la ves Porque aprendes a volar aunque tengas que caer Porque sabes que no hay ya nada que perder Y por eso tú me salvarás, me guiarás, me sanarás si caigo alguna vez Tan solo lléname la fe y sanaré Por eso yo te cuidaré, te esperaré Vigilaré Vigilaré que tengas que volver Cuando tu amor muera de sed Y te amaré Por eso tú me sanaré Por eso tú me salvarás, me guiarás, me sanarás si caigo alguna vez Tan solo lléname la fe y sanaré Por eso yo te cuidaré, te esperaré Vigilaré Vigilaré que tengas que beber Cuando tu amor muera de sed Y te amaré, y te amaré No te amaré No te amaré No te amaré Gracias.